... Por fin ha terminado todo, lo he conseguido. Voy a poder entrar a la carrera que quiero, que es el doble grado de Matemáticas y Física en la Universidad Complutense de Madrid. Es Jaime Redondo, y usted estudiante del Instituto Arquitecto Peridis de Leganés. Está tan contento porque esta mañana le han comunicado que ha obtenido la mayor nota posible en selectividad. Un 10 en la prueba de acceso, que se une al 10 que traía de su bachillerato. Pues la mejor nota en esta prueba de acceso a la universidad ha sido obtenida por un alumno del Instituto Arquitecto Peridis de Leganés. Un 10 sobre 10. Ya traía un 10 de su bachillerato, así que estamos hablando de alguien en boca de los rectores universitarios que roza la perfección. Él y su Instituto Lolo García ya han sido felicitados. Pues sí, como para no hacerlo, porque ha sido el único joven de toda la Comunidad de Madrid que ha sacado un 10 en absolutamente todo. Ya os digo que su currículum es imposible aprendérselo, pero entre muchas cosas. El año pasado ganó el certamen de jóvenes investigadores y con 13 años, con 13, ya publicó su primer libro. Ahora tiene 17 años, y quédense con el nombre porque promete. Se llama Jaime Redondo. ¿Y usted cuál es el problema en estas situaciones? Bueno, pues que la gente importante muchas veces no podemos contar con ello. Y es que el sábado pasado se fue de viaje de fin de curso y vuelve mañana, pero hablaremos con su madre y también con Antonio, que es el director del centro. Antonio, estáis de enhorabuena, buenos días. ¿Qué supone esto para vuestro instituto? Pues nada, ha sido tener a Jaime en el instituto un placer y también un poco un reto, porque él, por ejemplo, en cuarto demandaba materia de matemáticas de nivel de segundo de carrera. Y entonces, bueno, pues compaginar eso con otros 29 alumnos en el aula pues no es tan fácil a veces. Y que además, en vuestro instituto, ¿todos han aprobado este año? Sí, este año todos los de la promoción han aprobado la PAU, sí. Pues enhorabuena, ¿eh? Vamos a hablar también con la madre, con Rosa y usted. Lo primero, enhorabuena, ¿no? Muchas gracias. Día intenso. ¿Otra cosa, no? Pero intenso. Sí, muy intenso, muy intenso y muy nerviosa, porque la noticia ha sido a primera hora de la mañana. Entonces, como él estaba afuera, he tenido que localizarlo, darle la noticia. Todos los compañeros también se han puesto muy contentos porque había logrado el 14, que era casi casi la nota que necesitaba para su doble grado y está muy contento y muy feliz y todos muy orgullosos de él. Claro, madre orgullosa. ¿Cómo se lleva eso? ¿Lo esperabais? Teníamos esperanzas, porque como necesitaba una nota tan alta, él siempre ha sido muy trabajador y era su reto conseguir el máximo. Y también porque se ha estado formando y preparando durante mucho tiempo. Como bien ha dicho el director, desde que empezó aquí en el instituto, siempre demandaba más tareas y la verdad es que los profesores siempre, siempre le han apoyado. Y en casa, es un chico normal, vamos, que hace de todo. Sí, es un chico normal, toca el piano, juega al baloncesto, antes nadaba y sale con su grupo de amigos. Tiene un grupo de amigos aquí en el instituto y otro grupo de amigos, de gente de distintos puestos de aquí de Leganés. Y es feliz, es un niño feliz. Bueno, o sea, normal, normal no es, porque hace absolutamente de todo. Yo voy a hablar con el hermano también. A ti te toca preguntarte, ¿cómo se lleva el hermano mayor? O sea, ¿pesa eso o no? No, nada, en medio de cero. Mucho orgullo, porque él solo ha peleado todo contra viento y marea desde chiquitillo. Siempre ha ido por lo que ha querido y poco a poco lo va consiguiendo. Y nada, ahora empieza otra aventura. Bueno, me han dicho que tú también apuntas maneras, ¿eh? O sea, que cuidadito. Tengo los genes, hago lo que puedo, pero bueno, es un nivel menos, pero voy bien, voy bien, me defiendo. Pues nada, Jaime llega mañana, como decimos, de viaje. Yo le voy a esperar porque es un pozo de sabiduría.